Música Bueno, pues la situación del COVID-19 en la isla de Lanzarote está prácticamente igual hoy que ayer. Ni sube ni baja prácticamente, 12 personas más se contagiaron oficialmente, pero también salieron 14 de los que estaban activos. Por lo tanto, nos hemos quedado prácticamente igual, dos menos, 119 son los casos activos que ahora mismo se encuentran en la isla de Lanzarote. No son pocos, pero tampoco son muchos. Don Tomás López, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Más o menos, todavía no podemos decir exactamente que ya podemos tirar las campanas al aire en este caso con el tema, o al vuelo, en el caso de que ya no, de que de la Semana Santa no tuvo incidencia. Incidencia importante. Claro. Algo ha tenido. Algo, un poquito. Y bueno, la verdad es que es una Semana Santa muy especial, o sea, prácticamente con viajes muy restringidos, con restricciones en la hostelería, con restricciones en el número de personas que se puedan sentar, con restricciones a la hora de llegar a casa de vuelta por el toque de queda, de lo complicado realmente, y yo creo que, bueno, aparte de eso, yo pienso que la inmensa mayoría de la gente cumple, ¿no? Y además no son unas fiestas tampoco tan familiares, sociales, como pueda ser la Navidad, ¿no? Y ayer, me están equivocando porque saben que lo hacen a ver, Valentín. Tal vez que te voy a presentar me dicen por dentro, porque tengo grandes amigos ahí en la realización que me ayudan mucho, me dicen Benjamín, para que me equivoquen. Lo estaba viendo yo también para el pergallito. Ah, pues bueno, así por eso me equivoco más de lo que ya me equivoco, Valentín. ¿Qué tal? Digo que ayer se reunía el Consejo de Gobierno y decidía mantener a Lanzarote en el estadio número 2, es decir, tal y como estábamos antes de la Semana Santa, y por lo tanto seguimos con las mismas restricciones. En cambio, Fuerteventura es la única que ha bajado de estadio de 3 a 2, está igual que nosotros, y Gran Canaria y Tenerife se mantiene en el estadio número 3, que es prácticamente el más alto hasta que se inventaron el 4 para Lanzarote, pero quieren endurecer las medidas, quieren tomar medidas restrictivas mayores para el nivel 3, porque dicen que en Gran Canaria y Tenerife pues siguen aumentando los casos. Sí, bueno, de hecho se estuvo hablando que, por ejemplo, la isla de Tenerife, que es la que está ahora por encima en el número de contagios, por encima de Gran Canaria me refiero, estaban pensando en aplicar, en pasarla al nivel 4, que recordemos que el nivel 4 es la única isla que ha estado, ha sido la isla de Lanzarote, y entonces pasar a Tenerife a nivel 4, pero ahí se han quedado, porque yo creo que incluso hasta hay una pugna en torno a las islas capitalinas a la hora de compararse, hasta en este tipo de cuestiones, porque a una la ponen en un nivel diferente y a otra no, etcétera, etcétera, hasta ahí llega, digamos, un poco la política, y finalmente han decidido dejarla a los dos a nivel 3, que me parece lo lógico, y teniendo en cuenta que se supone además que todo lo que queda de mes, hasta el 9 de mayo, que es cuando ya se levanta el estado de alarma a nivel nacional, las vacunas van a ir pero a barullo, lo estamos viendo en estos días que están llegando y se están vacunando muchísimos más, y creo que hubo récord de vacunación en Canarias, por ejemplo, más de 18.000 personas, y recordemos que lo han dicho, bueno, incluso el presidente del gobierno de Canarias, lo dijo que Canarias está preparada para vacunar hasta 30.000 diarios, o sea que si estuviera habría que... Lanzarote tiene capacidad, según ayer nos dijo el señor Aparicio, de vacunar 10.000 personas en un solo día, en una semana, perdón, 10.000 personas en una semana, lo cual está muy bien. Pero una cosa es la capacidad y otra cosa es luego el ritmo real al que está yendo, por lo menos hasta ahora, ojalá que... Pero siempre nos dicen a partir de ahora, tomaremos velocidad de crucero, y llevo escuchando eso desde hace por lo menos mes y pico, una cosa así, y yo sí, hay alguna... Por ejemplo, ayer estaba escuchando la radio, además es un medio más o menos fiable, estaba escuchando la SER, que decía que Canarias tenía el porcentaje, digamos, porcentualmente, otra cosa es que efectivamente la administración canaria, cuando le llegan las vacunas, las inocule, eso sí, pero que el porcentaje de personas con vacunas en Canarias es bueno, no, lo que decían es que estaba... No, es más bajo, ¿no? Es más bajo, es lo que escuchaba ayer. Es que por eso yo he desmentido, y se ha metido conmigo alguna autoridad política, porque yo he dicho que ha sido un fracaso la vacunación en España, en Europa ha sido un fracaso, porque nosotros estamos hoy, y estamos presumiendo de que se está vacunando rápido, solo se ha vacunado el 6,5% de la población de Canarias. Y yo, incluso, y es que aunque no tengas el dato exacto que es el que tú estás diciendo, tú te comparas, incluso aquí en Canarias, en comparación con otras autonomías, yo sé que la mayor parte, por ejemplo, de los docentes de mi edad, que yo conozco, otra gente de otras autonomías, ya tienen por lo menos la primera, es verdad que han tenido todo este problema, porque la mayoría de ellos fue con AstraZeneca, y a lo mejor están preguntándose con qué van a dar, pero es que nosotros no, mi centro por lo menos, mi departamento, la gente que yo conozco, no estamos vacunados. Entonces a mí cuando me cuentan lo bien que va y tal, pues ojalá, ojalá que realmente, y para un archipiélago como Canarias, es que a mí me preocupa sinceramente que lleguemos al 9, el 9 es cuando se levanta el estado de alarma, que lleguemos al 9 de mayo con un índice de vacunación muy bajo, que se retiren todas las trabas que existen para la movilidad, y por lo tanto también para el control del virus que se mueve junto con la gente, y que pongamos en riesgo lo realmente importante, que es el mes y pico que nos queda, para tener, o lo que nos quede, o dos meses, o tres, o lo que sea, o la temporada de invierno, o sea, lo que sea, para que realmente en algún momento este archipiélago, que depende más que ningún otro de la seguridad sanitaria, para moverse económicamente también, porque dependemos del turismo y de la movilidad, o sea, me preocupa, me preocupa que lleguemos al 9. Y además, mira, para reforzar el argumento ese de que efectivamente en Canarias se quiere vacunar y hay una agilidad enorme por parte de los servicios sanitarios a la hora de aplicar las vacunas, lo que pasó en el día de hoy, hoy pusieron con el 0-12, que pusieron para los que hayan nacido entre el 52 y el 55, o sea, gente que tiene entre 65 y 69 años, que no hayan sido vacunados, tú llamabas al 0-12 y te daban cita para vacunarte, o te decían, no, usted tiene cita para el día tal, te confirmaban ya y te dejaban tranquilo, te puedes incluso hasta planificar. Pues nada, por lo visto hubo como 200 llamadas desde que lo pusieron en marcha, se colapsó la centralita y está ahora ahí medio paralizado. Eso quiere decir que hay un montón de gente que quiere vacunarse, o sea, la gente en Canarias, la gente se quiere vacunar, después cuando hay vacunas, te las ponen de forma más... Éramos la primera comunidad autónoma a la hora de poner la vacunación, o sea, la más ágil. Lo que pasa es que no hay vacunas suficientes, pero creo que en este mes van a llegar bastante. El 80 y tantos por ciento, es decir, de todas las vacunas que han llegado, se ha puesto el 80 y tanto de esas vacunas. En total se han puesto cerca de unas 400.000 vacunas en toda Canarias, un poquito más de 400.000 vacunas en toda Canarias. La población diana son casi 2 millones de personas. 1.800.000, ¿no puedo decir? Sí, casi 1.900.000. Y se ha vacunado con una sola dosis, en este caso hay que decirlo, solo 120.000 personas, que es el 6,5, que son los que realmente están inmunizados 100%. Una sola, no las dos. Sí, dos dosis. Con una dosis son 400.000 las personas. Lo que quiero decir es que estamos en el 6,5 por ciento de vacunación que tienen ya dos pautas, las dos pautas, digamos, las dos inoculaciones, que son necesarias en muchas de las vacunas, como es AstraZeneca o como es también la Pfizer, ¿no? Y Moderna, que son las que se están inoculando en Canarias, porque de momento la Janssen no ha llegado, ¿no? No, y hoy ya también otra cosa, bueno, sabes que Isabel Líaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, siempre hace declaraciones bastante explosivas, ¿no? Y siempre se sale del discurso oficial del gobierno central. Incluso del propio PP. Sí, del propio PP, también. Que, bueno, hoy ha dicho que los centros de vacunación que los iba a cerrar, porque no había vacunas. O sea, es una forma de decir, de decir, oye, mira, estamos preparados y ustedes no me dan la vacuna. Incluso llegó a decir más que se le permitiera a determinadas empresas comprar directamente en los mercados al margen de la vacunación de la seguridad social. O sea, que ha abierto ahí, digamos, dos debates que pueden enlazarse con el hecho de que se pueda vacunar, por ejemplo, a los trabajadores del sector turístico. Es que va a pasar una cosa. El grupo 9, que es el último de vacunación, es entre 45 y 55 años, que son precisamente una franja de edad en la que son muy turistas, ¿no? Y turistas también. O sea, va a llegar un momento en que cuando se pueda hacer turismo, porque hay mucha gente vacunada, los que vengan de turistas no estén vacunados. Es que es una cosa, la verdad, que es bastante llamativa. Bueno, ya veremos, pero efectivamente no podemos estar contentos. Sí es verdad que tenemos que estar satisfechos de cómo está funcionando el sistema de salud en lo que es a la hora del trabajo que realizan, porque efectivamente en Lanzarote, por ejemplo, vacuna que ha llegado, vacuna que se ha puesto. Aquí no hay ni siquiera stock. Aquí se consume todas las que llegan a la semana, que son en torno a unas, la media son unas 6, 7 mil vacunas. Esas se inoculan y ya vamos ya, en este caso, en Lanzarote, nos decía ayer José Luis Aparicio, para entenderlo, estamos en la mitad de lo que necesitaríamos para tener la inmunidad rebaño. Es decir, llega el 70% de la población diana, aquí ya en Lanzarote estamos cerca del 35% de esa población diana. Esto no quiere decir que hayamos vacunado al 35% de la población, a ver si me entienden. Lo que quiero decir es que si para llegar al 70% hacen falta, en vez de 150 mil personas, 100 mil, pues ya hemos vacunado la mitad de esas personas. De todas maneras, eso. Desde luego, si hay alguna responsabilidad, no es ni del sistema sanitario, ni desde luego de los profesionales. Europa tiene un problema que igual lo ha tenido durante este tiempo, a ver si lo conseguimos solucionar. Fundamentalmente yo creo que tiene que ver con que las vacunas vienen de fuera de la Unión Europea. Es decir, o son marcas británicas o son marcas estadounidenses que han priorizado muchas veces, seguramente por las relaciones que tienen más fluidas con sus propios países, pues la vacunación en Estados Unidos ha ido muy bien, la vacunación en Reino Unido ha ido muy bien. Hoy está escuchando lo de Israel, que también es mucho más fácil, ¿no? Pero una población pequeña y un nivel económico alto, es decir, tiene las dos cosas que son positivas, ¿no? Pero la Unión Europea la verdad que sí llama la atención, quizás la causa sea esa, que las vacunas o se las compramos a los rusos ahora que se habla de las pugni, o se las compramos a los norteamericanos, o se las compramos a los norteamericanos, pero que una de las grandes potencias mundiales y juntas al conjunto de la Unión Europea esté en estos niveles de vacunación, pues sí, esperemos que mejor. Y yo ahora, ha sido un palo, un revelo de la Janssen, ¿no? Bueno, la Janssen, sí. Que encima, pues eran cuántas vacunas, pero creo que eran 6 o 7 millones de vacunas que le tocaba a España. Bueno, por cierto, que ayer llegaba otra patera, estaba a unas millas del norte de Lanzarote y de La Graciosa, y posteriormente fue, desembarcó en el muelle comercial o antiguo muelle viejo de Arrecife. Algunos le quieren poner el nombre que nunca tuvo, el muelle de la cebolla. El muelle de la cebolla, en cualquier caso, sería el muelle donde está ahora, lo que es el kiosco, el kiosco cafetería que hay en la calle, bueno, en lo que se llama ahí el... Cerca del puente de las bolas, ¿no? Cerca del puente de las bolas, sí. Bueno, llegaron todos bien, menos mal, y han sido ahora distribuidos en los... Porque también vinieron varios... Menores. Menores, sí. Por cierto, hablando del COVID, Sanidad está estudiando a nivel de toda España que no se pueda siquiera fumar en las terrazas. Y digo las terrazas, estaba ya prohibido, porque si no se podía mantener la distancia, y es muy difícil que en una terraza pueda usted mantener una distancia mínima de dos metros entre fumadores, está prohibido fumar, pero la gente lo que hacía es, salía a un lado y se ponía fuera de la terraza y fumaba. Bueno, pues hasta eso lo van a prohibir. Hombre, yo no creo que sea... A ver, yo no soy muy partidario de que se prohíba todo en la vida, ¿no? Es verdad que para que se fume menos, ya no por el virus, sino porque siempre fumar es bueno para la salud. No fumar siempre es bueno para la salud, ¿no? Hombre, yo lo que he oído es que efectivamente el mayor contagio es los aerosoles. Entonces, que el hecho de cuando das a una boca nada de humo y lo sueltas, pues bueno, que eso pueda ser también parte de un contagio en zonas que están al aire libre. No sé, en cualquier caso lo que dices tú, Jorge, todo lo que sea, yo dejé de fumar hace más de dos años y pico. Yo lo estoy intentando y solo fumaba en la terraza. No, pues ahora tendrás que levantarte y alejarte. No, pues levantarte y ya no alejarte. Yo me alejaba, yo me alejaba, pero es que ahora ya no solo tienes... Ahora ya el entorno de la terraza no puede estar, aunque no está nada claro, no sé, tú tampoco fuman, tomas... No fumo y me parece... No, pero me parece razonable que en el entorno de la terraza no sea... Y creo que la gente ya lo estaba haciendo, o sea, nadie se pone en la esquina de la terraza, por mucho que estés a dos metros, la gente se levantaba y se ponía bastante más allá por dos razones. Primero, porque estamos en la situación de crisis sanitaria en la que estamos y efectivamente se ha comprobado que los aerosoles y el humo especialmente pues es un mayor transmisor del virus y también por lógica, es decir, por comodidad, porque estas cosas, afortunadamente ya llevamos unos añitos en que hemos aprendido que los demás no tienen que fumar por nosotros y que si alguien quiere fumar lo tiene que hacer afuera del alcance de los demás, o sea que antiguamente pues no, porque te fumaban en la cara, te fumaban en el avión, te fumaban en el colegio, te fumaban en todos lados, pero ya afortunadamente eso no ocurre. Y me estaba acordando que en el inicio de la pandemia, en el inicio de la pandemia, recuerdan que decía que la nicotina protegía del COVID, que me acuerdo que el debate era de, oye, pues entonces algo bueno tiene que tener, al final dijeron que no, que desmintieron eso, pero decían que la nicotina de alguna forma la hacía de parapeto contra el COVID. Yo cuando se, el debate, recuerdan cuando se prohibió fumar, primero en el interior y después ya incluso se dejaba fumar según qué circunstancia, en cualquier barro o restaurante, yo en aquel momento era más fumador que ahora y recuerdo que yo defendí que era lo mejor, pero por una cuestión de lógica y de salud, ¿no? De lógica. Y que el tiempo va a dar la razón. Y hasta de, es que yo recuerdo, porque tengo la edad en la que hay gente tan joven que ni se acuerda de eso, de ir, por ejemplo, cuando salías una noche, salir a una discoteca, salir así, era una cosa que es que te impregnaba, que luego, o sea, el pestazo le costaba hasta la lavadora. Y una cosa, estaba mirando, por cierto, ayer, antes de ayer, estaba mirando la nueva normativa que tiene de regular el uso del litoral en Arrecife, que en el último pleno, ¿se acuerdan? Se dejó sobre la mesa. Incluye que en las playas no se puede fumar. Y es algo que, bueno, que... ¿Sabes qué pasa? Que yo jamás he fumado en la playa, pero jamás en la vida cogía y dejaba la colilla. Era una cosa que me llevaba conmigo. Pasa que hay gente que efectivamente, ya no solo que tengas a alguien al lado que te esté fumando, porque al final te llega el humo, sino que encima sea tan guarro, por decirlo así, que te coges y te dejas la colilla. Bueno, y vamos a ver, porque hemos salido a la calle y hemos querido preguntar a ver qué opina la gente de que se prohíba fumar en el entorno de las terrazas, en este caso de bares y restaurantes. Ahora se nos complica mucho a los fumadores y yo entiendo todas las medidas que hay que tomar para evitar el contagio de la pandemia, pero creo que si en una terraza estoy sola, como me ha pasado alguna vez en el reducto, por ejemplo, una terraza que estoy sola y no hay absolutamente nadie, ni siquiera 50 metros, que no pueda fumar, me parece un poco excesivo. Pero estoy intentando hacerme a la idea. Yo opino que las normas están para cumplirlas si favorecen a la mayoría de los ciudadanos, pero también opino que las normas están para romperlas y mandarlos para el carajo porque ya no sabemos de qué va la cosa. Hay tanta información que hay especulación con la misma. Entonces, yo soy fumador, pero busco mi rincón. La gente está teniendo una oportunidad magnífica para dejar de fumar, que es lo que se lleva pidiendo durante un montón de tiempo. Cada vez tiene menos rincones. Menos rincones. Yo creo que, aunque mantenga la distancia, un individuo situado a más de 10 metros hace que tú sepas que hay alguien que está fumando, o sea, que está cerca, o sea, que llega hasta ti. En cualquiera de los casos no parece que sean medidas de que vayan en contra de alguien, sino tratando de establecer las máximas medidas para salir cuanto antes de esta situación. En parte me parece correcta y en parte no. ¿Por qué? Porque hay muchos empresarios que van a perder muchísima clientela que es fumadora porque lo típico, se van a echar cafecito, sus cigarritos, y toda esa gente van a dejar de ir a los locales. Y por otra parte me parece muy bien porque los que no fuman puedan respirar aire limpio, pero claro, es un poco complicado, un poco complicado. Bueno, yo creo que cada vez más se va a complicar el poder fumar en cualquier sitio porque cada vez más está demostrado que el tabaco es una de las principales enfermedades. Bueno, el tabaco no. Lo que provoca el tabaco provoca más enfermedades que ninguna otra sustancia y por lo tanto es lógico que las medidas cada vez sean más restrictivas a la hora de evitar que la gente pueda fumar. Ahora, cada uno habla de la feria, como dice mi abuela, según le va en ella, y se nota también en las opiniones, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando salió la ley que prohibía en muchos espacios fumar, que era una ley que sacó Zapatero en su momento, y recuerdo, me acuerdo, porque lo entrevisté, además, una de las personas más enfadadas que había en Lanzarote posiblemente era Enrique Pérez Parrillo, pero no por socialista, sino por fumador, ¿no? Y entonces, pues, la gente lo escucha, ¿no? Depende mucho de si fumas o no, o incluso de si tienes un bar y prevés, y la clientela, tal, que de cualquier otra circunstancia, ¿no? Es decir, uno, pues, al final mira más por uno, pero desde luego, si miramos al objetivo, pues parece que es razonable, ¿no? Que te alejes lo suficiente como para no estar en la propia terraza fumando. Yo recuerdo, la edad me permite recordarlo, en este caso, cuando los primeros plenos que se celebraban de la democracia... Hay fotografías y hay más cigarros que hay gente. Todo el mundo fumando. Y entonces, Enrique Pérez Parrillo, que estaba de presidente del Cabildo, le llegó la normativa de que se prohibió fumar en espacios cerrados y públicos. En este caso, un pleno del Cabildo. Y entonces, no se paraba el pleno, pero los que fumaban salían, y a veces había más fuera que dentro del pleno, ¿no? Yo me acuerdo, incluso con Lorenzo Le Maury, tener trifulcas por el tema del tabaco en el Cabildo. Bueno, pues esto es lo que parece que finalmente va a haber esas restricciones, pero después otra cosa es que se obligue a cumplirla o se pueda, digamos, controlar para que todo el mundo lo pueda cumplir, ¿no? Porque es más complicado realmente después hacerlo, ¿no? Bueno, Inés Rojas estuvo el otro día en la entrevista del día. Inés Rojas fue consejera, en este caso fue consejera del Cabildo, presidenta del Cabildo, fue también consejera de Asuntos Sociales, si no me acuerdo, ¿en dos mandatos pudo ser? ¿Del gobierno de Canarias con Paulino Rivero? Con Paulino Rivero, pero creo que solo fue en un mandato. Yo recuerdo que fue en dos mandatos o en uno. Vamos a ver, porque Inés es maestra y ha escrito un pequeñito libro, pero yo creo que bastante interesante. Años habían pasado desde que la expresidenta del Cabildo y exconsejera del gobierno de Canarias, Inés Rojas, acudiera a un plató de televisión. Y ayer eso se pudo ver. El motivo no era otro que presentar en la entrevista del día su libro, Sin Género, de dudas. Un ejercicio innovador y diferente de cómo abordar el lenguaje inclusivo sin agredir a la lengua española. Y no quieras creer que cuando, pongo como ejemplo al sector empresarial, que los medios de comunicación y todas las personas en general siempre hablamos de los empresarios y siempre los empresarios opinan y los empresarios dicen y los empresarios se reúnen. Y expongo los empresarios, la expresión los empresarios se reúnen con, es un titular de prensa, y yo propongo que, digamos, el sector empresarial se reúne con. Y digo, esta es una expresión correcta sin género de dudas. Y de ahí sale ese titular. Reconoce que a veces, con buenas intenciones, el lenguaje es maltratado y eso dificulta el trabajo realizado hasta ahora. Yo lo que digo es también, no rompamos las reglas gramaticales, el sujeto que lo he predicado, y procuremos hacerlo tan sencillo que no nos aturuyemos al hablar, porque al final la gente, ¿sabe por qué salen esos vocablos? Portavosa, miembro, miembra. Sale porque la persona sabe, puede que tenga la conciencia de que debe hablar teniendo en cuenta al género humano, pero no ha incorporado cómo hacerlo. Y entonces, en el momento que está hablando, dice portavoces, y dice, ahí va, esto es de los hombres, ¿no? Y las mujeres, ¿cómo lo digo? Y entonces te sale una O, una A para el masculino y el femenino, y te salen disparates, y entonces... Y tú lo dices descabellados, pones la palabra descabellados. Exactamente. Y entonces se ríen. Claro, claro. Se ríen. Y dicen, mira lo que ha dicho, y se rompe por completo el objetivo que se pretendía. Y eso a mí me da muchísima pena. No duda Inés Rojas en ponerse en contra de nuevos vocablos. En la poquita investigación que he hecho, que hay páginas web donde, como bien decía o comentábamos, se escribe casi todo con E, porque se están refiriendo a un grupo mixto, y entonces dicen, les niñes, nosotros... Eso tú no lo aceptas. Y entonces, claro que no lo aceptas. Porque no existe. Eso no es el español. No existe. Eso es otra cosa. En la parte personal, la expresidenta Alcabildo dijo que en este momento no piensa en regresar a la política activa, aunque no cierra la posibilidad. Eso nunca se puede decir. Yo de verdad en estos momentos no puedo, nunca digo, no volveré. Pero en estos momentos yo no paso por mi cabeza. La política activa otra vez de partido y de cargo, en estos momentos no pasa por mi cabeza. Pero no es un no rotundo, porque uno no sabe el de venir de las cosas. También reconoció que le han tentado en numerosas ocasiones con regresar. ¿Te tientan? ¿Te ofrecen cosas? ¿Te dicen vuelve? Sí, sí, sí. Me imagino que sí, ¿no? Sí, muchísimo. Evidentemente, Inés Rojas vino a hablar de su libro y se mostró orgullosa de la buena marcha de la venta de ejemplares en las principales librerías de la isla. Bueno, Inés Rojas no quiso hablar de política, evidentemente. Como dice, no toca, no era el tema, porque ella venía a promocionar su libro, como decía aquel famoso escritor, el señor Umbral. ¿No has tenido oportunidad de leerlo? No, solamente he visto en redes y tal las referencias, pero sí me alegro de que gente de esta tierra, además con una trayectoria no solamente política, sino también en la docencia, que ha sido su profesión, por reflexiones sobre temas como este, que muchas veces parece que solamente puedo estar reservado, que sea literatos de la lengua, o académicos de la lengua y tal, y no, pues mira, para enseñar cómo hace, o ha hecho Inés, o para hablar o hacer un discurso, como también lo ha hecho en su faceta política, a veces es necesario reflexionar sobre este tipo de cuestiones, como puede ser qué papel tienen los dos géneros, el masculino y el femenino, si es que no hay otro, cuando hablamos, ¿no? Es decir, hasta qué punto infra representamos o no a las mujeres, cómo podemos utilizar términos que sean inclusivos. Me pareció muy interesante y me alegro muchísimo de que haya sacado el libro. Y sobre todo para evitar también muchas veces, como lo que ocurre a veces a los políticos, que muchas veces por utilizar, en fin, el lenguaje inclusivo, digamos, forzadamente, en muchas ocasiones también provoca la... La asorna, la risa. Y me parece muy adecuado lo que ha dicho ella, porque, sobre todo, no porque esté mal o bien, sino porque haces exactamente lo contrario de lo que estás buscando. Es decir, si tú lo que quieres es incluir a las mujeres, es positivo que utilices un lenguaje inclusivo. Pero de que se convierte en una risa el meter a las mujeres, o la A, digamos, el poner en las portavosas, y todo el mundo A, A, a las portavosas, pues, flaco, favor, le estás haciendo. No porque no se puede hacer, sino porque al final el consejo es lo contrario de lo que buscas. A mí me sorprendió también, la verdad es que gratamente, saber que, bueno, que una persona como Inés Rojas, que efectivamente en el plano político ha sido, vamos, ha llegado a las mascotas más altas, ¿no? A nivel insular y también a nivel regional, ¿no? Y me sorprendió que además aborde un tema que está muy de actualidad y que además tiene una cosa, es que el lenguaje es muy jodido. O sea, cuando ya estás acostumbrado a hablar de una forma, cambiarla es complicado. Y me gusta porque no va, no es un, no ataca el problema de forma talibán, ni sectaria, ni nada, sino lo plantea de una forma que nos gusta a todo el mundo. Quiero decir, puso el ejemplo del empresario, pero yo lo he oído en otra entrevista, también hablando, por ejemplo, en vez de ciudadanos o ciudadanas, pues ciudadanía, por ejemplo. Ciudadanía, el alumnado, se utiliza mucho en vez de alumnar y alumnado. Exactamente, y engloba, y nos engloba a todos. Yo creo que eso es muy importante, que vayamos ganando terreno en ese mundo, ¿no? Bueno, la ministra Reyes Maroto viene el lunes, ya lo había anunciado ayer aquí, lo habíamos adelantado, y viene el lunes a presentar, creo que si no me equivoco, a nivel de toda España, los planes de sostenibilidad del turismo, ¿no? Donde va a haber una inversión muy fuerte a nivel de toda España, creo que de más de 3.000 millones de euros en varios años, y que trata un poco de apoyar todo el tema del turismo de manera, en fin, para que sea lo más sostenible posible. Y es verdad que Lanzarote, pues, siempre ha tenido Tomás, este, digamos, yo siempre digo el apellido de sostenibilidad, porque desde la época de César Manrique se ha hecho, pero es verdad que después, más allá de que se haya construido más o menos, con mejor o mayor fortuna, con mejor o peor fortuna, también es verdad que yo, yo muchas veces cuando veo Lanzarote tan descuidado, veo eso, hoy leía, porque el tema de las, parece que son los que hablamos de palmeras somos nosotros, ¿no? Pero mire, hoy hay una entrevista muy interesante a un catedrático de la Universidad de Las Palmas, Botánico, el señor Pedro Sosa Enrique, que le hace una entrevista porque está tan bien, en Gran Canaria también, y en Las Palmas, que tiene el nombre de la, precisamente, por las palmeras, está, dice que ha hecho un desastre. Y él dice, porque todo el mundo dice, no, es que hay una plaga, los políticos, para discusificar, y dice, y... Ah, pero si hay una plaga en los políticos, si hay una plaga en los políticos. No, 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 que hay una plaga en las palmeras y tal, y él dice que la desidia es la peor plaga que sufren las palmeras de la ciudad. En este caso se refiere a Las Palmas de Gran Canaria, pero es que es igual en Lanzarote. La plaga realmente ha sido la falta de cuidado, la desidia institucional que ha habido y ha existido desde hace cuatro o cinco años, que ha dejado de regarse a las palmeras, y el agua, lo dice el señor este, es lo que le da vida a las palmeras. Las palmeras necesitan agua, y es su principal, como todas las plantas, pero es que las palmeras especialmente necesitan agua para sobrevivir. Más allá que después, claro, cuando ya tienen la enfermedad, hay que aplicar ya métodos más agresivos para matar al escarabajo, al picudín. Hombre, lo hemos comentado ya en varias ocasiones, y efectivamente, hay quien dice que el problema ahora mismo más aguciante es el del picudín que el del agua, pero efectivamente, sin agua, vamos, si no las cuidas ni las mantienes, las palmeras se mueren, que es lo que estamos viendo, y además que lo estamos viendo ante la desidia institucional que dice este señor y ante la desidia política, porque no han hecho absolutamente nada, creo que ya se ha empezado a meterle a mano, y nos quitamos al sombrero porque por lo menos ha hecho algo. Y en relación con lo de la visita a Jorge el lunes, la ministra, Reyes Maroto, que por cierto no ha estado nada acertado, diciendo que, vamos, que iba a haber un aluvión de reservas ahora, en verano, por el tema del turismo nacional, y consultados tour operadores, consultados los hoteleros, consultados agencias de viajes, todo el mundo ha negado que exista. Y ella incluso llegó a decir que, por información del propio sector, está dando la información públicamente a los medios de comunicación, que era incierta. Entonces, claro, a mí ya me deja un poco, y lo que va a presentar es un plan de sostenibilidad que no sabemos exactamente muy bien de qué va, pero sí que sabemos que son, solo para Canarias, 1.800 millones en tres años, solo para Canarias, de los 3.800 y picos que hayan ido, pero no sabemos exactamente en qué. Casi la tercera parte, o más de la tercera parte, va para Canarias. Está muy bien que se presente en Lanzarote. Pero es que hay que aprovechar, aprovechar, porque ese dinero que va a venir es importantísimo, y por cierto, hay que, yo creo, y aquí, igual que digo una cosa, digo la otra también, y es que Dolores Corujo seguramente se nota la influencia que tiene para traer ese plan para que se presente a nivel de toda España en Canarias. Más allá que podamos criticar después que Lanzarote está haciendo agua por muchos sitios. Pero yo lo que quiero que estos planes, al menos, yo digo ahora mismo, ¿qué es lo que está mal en Lanzarote? ¿Qué cosas fundamentales? Oye, pues precisamente una es el agua. Es que no tenemos potabilizadoras que funcionen ya realmente, que sean modernas, que consuman menos combustibles, fósiles, que emitan menos CO2. Eso es un problema gravísimo que estamos teniendo. Tenemos unas depuradoras que se están cayendo, Tomás. Se están cayendo porque lo he hablado con los técnicos independientes, ni del Cabildo, ni de Canal Gestión Independiente. Están cogidos con alfileres la mayor parte de las depuradoras de la isla de Lanzarote. Pues no habrá, el mayor plan de sostenibilidad no sería incidir y mejorar estos aspectos. No sé, pregunto. Es que precisamente este, o bienvenido sea el dinero que llegue para, en general que llega a la isla en estos momentos, y especialmente si es para sostenibilidad. Pero si es verdad que pienso que en esta isla posiblemente nos hemos quedado con un discurso de sostenibilidad que es más el propio de los años 60, 70, 80, que tiene que seguir estando. Es decir, que es una sostenibilidad ligada especialmente al paisaje, y vivimos fundamentalmente del paisaje, al territorio, al consumo de territorio. Y ese tiene que seguir estando, pero está claro que hoy en día los desafíos ambientales van más allá de lo estrictamente paisajístico o lo estrictamente territorial. Es decir, el tema, el cambio climático, pues todo eso tiene unos orígenes clarísimos que en Lanzarote, por ejemplo, cada vez que miramos cuando no hace viento y miramos hacia dónde se genera la electricidad en esta isla, que es en el muelle, o sea, digamos en la fábrica esa de la luz que tenemos ahí, la emisión de polución es brutal y tenemos que ser mucho más eficientes. En paneles solares para todos los techos de hacer posible de la isla de Lanzarote más energía mareomotriz, energía eólica, eso por parte de energía. El tema del agua que estamos hablando, el tema de la biodiversidad, de las palmeras, es decir, el ecologismo hoy en día afortunadamente tiene, porque nos hemos dado cuenta de que somos seres que dependemos del medio ambiente para nuestra supervivencia en este planeta y si Lanzarote realmente, y eso tenemos la medallita por la reserva de la biofera y porque es verdad que hay algunas cosas que se han hecho mejor que en otros lugares del planeta, pero luego no somos una isla eficiente energéticamente, no somos una isla que cuidemos bien el agua, no somos una isla en la que el transporte público funcione de manera excelente, no somos, en todas esas cosas, y si funciona excelente el parque de vehículos sigue siendo demasiado grande y en todo eso, pues tendrá que ir esos planes para cambiar nuestros modelos de vida también y hacernos una isla realmente ecológica, no solamente por la medalla y el no tener no sé cuántas plantas de edificios en un apartamento, o sea, las dos cosas son ecológicas. A mí lo que me da miedo es que efectivamente, digamos, la estrategia o la filosofía que mueve ese dinero es, pues eso, la sostenibilidad, la eficiencia energética, todo el tema de la digitalización... Claro, ecológico es darle a los chicos una tableta, por ejemplo, aparte de que estás mejorando su educación porque van a estar fuera de esa brecha digital, utilizan menos papel, ya tienes, o sea, estás haciendo algo también para el medio ambiente, no solamente no construye, que también, no construye también, pero todas las dos cosas. Lo que creo es que ya, por ejemplo, no solo es la visita, ya hay desde el cabildo de los ayuntamientos, esas mesas insulares tan polémicas que ha habido últimamente, ya tenía que estar constituida para saber qué proyectos se presentan para invertir el dinero, porque si no al final se va a utilizar para otras cosas totalmente diferentes o se va a perder, etcétera, etcétera. Yo lo que quiero decir es que Lanzarote, y esto no es culpa ni del actual gobierno, esto viene de mucho atrás y eso es así, falta desde hace tiempo realmente asuntos de Estado, que yo llamo asuntos de islas, que son asuntos que todo el mundo tiene que estar de acuerdo, porque es que esto ni es de derecha ni es de izquierda, esto es una cuestión puramente cultural y de inteligencia pura y dura, y saber dónde está ahora nuestro defecto, porque hemos tenido un crecimiento, muchas veces un crecimiento más rápido del deseable, que se han hecho cosas muy mal hechas también, otras bien, pero otras mal, y todo eso es lo que hay que corregir, pero lo que no podemos quedarnos, porque eso tiene que ser dinero privado, dinero público, tiene que ir a mejorar lo que son los servicios públicos, y mire, Lanzarote, primero también, ya sé que a la gente le gusta, no, carreteras, pues sí, hay que mejorar las carreteras, que hay que mejorar las que están hechas en un desastre, hay que hacer un carril bici, no se debería de permitir en Lanzarote hacer ninguna nueva carretera o reafaltar, si no se prevé hacer un carril bici a su lado, porque eso es, aparte que nos ganamos el marchamos de ser una de las islas mejores para hacer deporte turístico de ciclismo, sino además, porque da seguridad al que va con el coche también, y al ciclista evidentemente, por lo tanto yo creo que me gustaría que se reunieran esas mesas insulares para ver, mira, hay este dinero, hay una oportunidad única, porque están este dinero y después están todos estos millones que vienen del Estado. Creo que esos 3.800 millones son dentro de los 70.000 millones que manda Europa y que tienen una finalidad concreta, que van todos a lo mismo, la sostenibilidad, la eficiencia energética, toda la digitalización, y es importantísimo que vamos a tener planes y proyectos hechos para poder tener ese dinero. Claro, claro, y está todo mundo de acuerdo, y preparar equipo, y si hay que contratar, porque las administraciones están como están y no pueden, si hay que contratar, que ya creo que lo está haciendo, y ahí en este caso a Dolores Coruva hay que decirle también, que a veces hay que quitarse esos complejos que tenemos muchas veces en la izquierda, si para sacar cosas hay que contratar equipos multidisciplinares de fuera, pues que se haga, vale más la pena, y creo que está en la labor la presidenta del Cabildo de ir por ese camino, en vista de que hay muchas cosas que hay que hacer, muchos planes que hay que sacar, pues tiene que sacarlo por otros estudios que haya multidisciplinares que puedan sacar adelante estos proyectos, porque lo peor sería que se quedaran ahí en la... Hombre, estaban los economistas estos famosos, ¿no?, antes de que estaba el ministro de... Bueno, no, no, pero eso es otra cosa. Mucho tiempo de televisión. No, pero no, pero hicieron multidisciplinares de oficinas que se dedican a... No, y sobre todo técnicos, técnicos, porque mira, por cierto, hay una noticia que es muy buena, Jorge, no sé si la han analizado también, De los 1.140 millones que viene para Canarias también, ahora que se suponía que solo se podían acoger empresas que han tenido, una de cada ocho empresas, ha dicho Coalición Canaria que se podía acoger, pues han aumentado los sectores de empresas que se pueden acoger, porque si no se iba de esos 1.100 millones, 900 se iban a volver otra vez a las arcas de Hacienda porque no hay empresas que se podían acoger por los requisitos que ponían. Pues hoy ha dicho el presidente del gobierno que se amplían los requisitos y es interesante porque se amplían para tres cosas fundamentales, que para el sector turístico esto es una muy buena noticia. Uno son los que se hayan visto afectados por la quiebra de Tomás Cook, esos son unos, otros los que hayan tenido pérdidas incluso en el 2019, cosa importante, y otros aquellos establecimientos que hayan hecho, sobre todo los turísticos que hayan hecho, invertido en renovar, que tampoco estaban incluidos, con lo cual va a ser importante de esos 1.100 millones que por lo menos se queden en Canarias y no se vuelvan a tener. Es importante, lo había dicho Pedro Sánchez creo que el otro día en el Congreso y hoy lo estaba confirmando el presidente del gobierno que se había ampliado y dijo concretamente esos tres. El presidente creo que también va a venir a esa cumbre, digamos cumbre o presentación del plan de sostenibilidad de inversiones en toda España para el turismo. Que se celebre en Lanzarote es todo un éxito y porque va a parecer que hemos querido yo al menos quitar la importancia al que venga la ministra, no, no, todo lo contrario. Esto es muy bueno que se presente en la isla de Lanzarote, da también, pues de alguna manera significa el prestigio que tiene Lanzarote de cara turísticamente, de cara a toda España, pero eso no nos puede cegar. Y que puede dejar de ser ministra, por cierto. También porque se va a hacer la vicepresidenta de... Sí, del señor Gabilondo. Gabilondo en la Comunidad de Madrid. Si gobierna en Madrid, claro. Sí, gobierna. Pero yo creo que si fuera de verdad así, la señora Maroto hubiera dimitido y se hubiera presentado en la lista, ¿no? No está, ya, también es verdad. Hombre, es como intentar... No, digo porque no lo tiene muy seguro. No, no, está clarísimo. De hecho, no creo... A lo mejor no se empadronó a tiempo. No creo que vaya a gobernar Gabilondo, pero bueno. Pero sí que está haciendo campaña ya, ¿eh? Ella. Sí, no la escuché hasta mañana. Yo lo que digo es la única cosa, que es decir al revés. Usted imagínese que hoy en Lanzarote, a día de hoy, funcionara el... En este caso, Canal Gestión, y que tuviéramos depuradoras perfectas, que tuviéramos potabilizadoras perfectas, que tuviéramos una red de abasto que no pierda el 50% del agua que hoy pierde. 58% que es un escándalo. O sea, en 2013 se adjudica el ciclo de Tierra de Canal Gestión, se perdía más del 50% y ahora estamos 7, 8 años después y se sigue perdiendo 58 de cada 100 litros. Es impresionante. Después de haber puesto 200 kilómetros, decía, de tuberías o arreglarlas nuevas, y se sigue perdiendo 58%. Bueno, más que que se pierde es que no se factura, porque de esa parte una cantidad importante, más del 40%, efectivamente son pérdidas fugas de agua o contabilizan como fuga de agua. Otra cosa es que también hay después pérdidas por mala facturación, por facturación que se pierda y tal. Pero en cualquier caso, insisto, imagínense que funcionen bien las depuradoras, sobre todo las tres más importantes, la de Arrecife, Costa Teguiza y en este caso Puerto del Carmen. Que funcionaran bien la red de abasto, que en vez de perder el 50%, pues perdiera el 20, 25%, que es lo que se suele perder en el resto de redes de toda España. Porque eso también produce, estamos produciendo el doble de agua, gastando el doble de residuos, o gastando y emitiendo el doble de residuos de emisiones CO2 al medio ambiente, cuando con la mitad del combustible se podría haber hecho la cantidad de agua que necesita Lanzarote. Si tuviéramos también otra cosa, ese plan de sostenibilidad, yo espero que haya una partida, lo aporto como idea para ir soterrando todo lo que se pueda de torre, de torreta de eléctrica y de poste de luz. Que a veces da vergüenza Lanzarote ver los postes de luz, el cableado casi caído en el suelo, que es un desastre, que es lo que yo digo, que son las cosas que no cuesta tanto, pero que sí da de que uno tiene cuidadito a su casa. Y luego reafaltar las carreteras que están hechas un bizcocho, que están bizcochadas, como hay muchas... Y además, ¿sabes por qué? No cuesta tanto, efectivamente es que no cuesta tanto, y no se hacen. Para cuando tengan que poner fibra óptica, lo hacen en dos patadas, como cablean rápidamente algunas cosas, cuando hay un interés, un interés en este caso... Cuando hay negocio. Claro, exactamente. Pero yo creo que son, yo no sé, sinceramente no sé cuáles son los planes que tiene el cabildo de Lanzarote, pero yo creo que ahí Dolores Corujo, una persona que tiene capacidad, yo creo, para poder reunir equipos y también contar con la oposición, porque insisto, esto tiene que ser no un plan para dos años, esto tiene que ser un plan de estos, no sé si son los quinquenales, los que le gustaban a los comunistas, ¿no? Sí, le gustaban. Y a Franco también, ¿no? Y a Franco también, Franco. Bueno, Franco era medio comunista, pero lo que pasa es que él era el comunista, ¿no? Que... 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 Yo sí echo de menos que a estas alturas ya igual, es que lo están preparando, ¿no? También lo den a conocer a la opinión pública, y yo pienso que en estos momentos la ciudadanía necesita también de esa ilusión que puede generar el, mire, pues vamos a invertir en esto, mire, esto es lo que vamos a hacer con la isla, mire, este dinero que va a llegar de Europa, o sea, en este pozo en el que estamos, el otro día lo hizo Gran Canaria, lo veía en algunos periódicos, ¿no? Que el cabildo de Gran Canaria, y quieras o no, pues eso te da una esperanza, ¿no? De por lo menos va a llegar un dinero y además va a transformar la isla, la realidad de la isla, y especialmente sectores como puede ser el empleo y demás, muy necesitados de esa inversión de esta manera, y aquí por ahora no lo he visto, ¿no? O sea, estamos todavía en un... Pero bueno, espero que en algún momento sí que nos... porque creo que puede ser también eso, un acicate para que la gente diga, mira, lleva el dinero y ya hemos pasado el año y pico este durísimo, pero ahora toca de verdad la recuperación de la salud. Pero Tomás, yo también quiero decir que el tema de cuando son asuntos de isla, es una tontería que sea asunto... No, no solo gobierno, debería ser todo el mundo, porque... Mire, ahora mismo, lo que ha hecho Pedro bien, que fue el tema de Sonsama, pues mire, pues estamos ahora todo el mundo teniendo el tema de los residuos, que es otro de los grandes problemas que tenía la isla, pues se ha resuelto, de alguna manera se ha resuelto, infinitamente mejorable, pero se ha resuelto. Pero mire, ahora el nuevo cabildo sigue con la política del tema de la geólica, ¿no? Se acaba de inaugurar ahora, o se ha inaugurado, o ya está en funcionamiento, otros dos molinos más que producen una importante... Y eso es lo que hay que hacer, y ahora Dolores Corujo, pues tiene que empezar a marcar planes para que se puedan hacer en los próximos... entre los próximos 5, 6, 7, 8 años y cambie y transforme y mejoren... De hecho, este año ya debería haber servido... Por ejemplo, ahora que hablaban de los economistas esto, yo... Tampoco es que lo critique o lo deje de criticar, pero me parece que fue una cosa más mediática, más, ¿no?, de sacar a dos, tres nombres más o menos conocidos, y yo creo que lo que debió haber hecho falta, y bueno, no estamos todavía a tiempo, pero durante este año es haber hecho mesas sectoriales en las que esté sentada el gobierno, en las que esté sentada también la oposición, que para eso está votada por la ciudadanía y alguna propuesta tendrá, y esté sentada por los sectores implicados, sector primario, sector secundario, bueno, lo poco que tenemos, industria, etcétera, y el sector turístico, trabajadores también si es necesario, para sacar adelante, es decir, para proyectar qué es lo que queremos ser después de esta bajada brutal y de este taponazo que nos hemos pegado. Y mire, aprovechando también otra cosa que decía Jorge también, y eso que ha dicho tú Tomás, es decir, en Canarias hay empresas dedicadas a la gestión sostenible de los recursos, es decir, te hacen proyectos, Canarias, o sea, gente que conoce un poco, que conoce mejor la realidad, que no gente que viene de fuera y que te llaman para que te haga típico trabajito. Y las universidades canarias tienen economistas, es decir, aquí tenemos desde luego masa gris. Claro, por muy buen economista que sea, pero es diferente si tienes, si tienes, si las empresas son canarias, y si está, por ejemplo, para este tipo de cuestiones, hay 1.800 millones, yo estaría pensando ya en qué empresas puedo contratar para este tipo de cosas, o sea, para que elaboren proyectos, oye, que hay que pagarse, pues se le pagan, pero para que elaboren proyectos que puedan ser financiables con ese dinero. Empresas canarias, no hace muchos horas entrevistamos aquí a un señor de una empresa dedicada a esto que te digo de proyectos sostenibles, porque tenía un proyecto que estaba aplicando en un hotel, en un hotel aquí en Lanzarote, no recuerdo, y era un proyecto perfecto, que además había sido, tenía algún tipo de mención por lo bueno, entonces empresas existen. Yo el temor que tengo, sinceramente, es que esos 1.800 millones que vengan, que vengan, que vienen a Canarias, de este plan de sostenibilidad turística, pues se empleen, o no se empleen, como dices tú, y se pierdan porque no se presenten los proyectos en tiempo y forma, no se tengan preparados y no se tenga claro lo que se tiene que invertir. Yo lo que digo es que si se invierte en Canarias 1.800 millones y no se arregla el tema del agua en Canarias en general, pero en Lanzarote en particular, es un problema, ustedes me ven que soy repetitivo, pero porque sé, lo conozco por dentro y me lo dicen desde dentro, me lo dicen trabajadores. Hoy la planta potabilizadora de Lanzarote está que cuando venga otra vez todos los turistas van a tener otra vez dificultades para poder dar agua a todo el mundo otra vez y vamos a tener cortes. Tenemos problemas en las depuradoras que no son capaces, se está tirando y eso es un tema medioambiental totalmente penoso, ¿no? Y es que estamos tirando toneladas y toneladas de agua sucia sin tratar convenientemente al mar porque no somos capaces de poder tratarla en nuestras depuradoras. De hecho, la Unión Europea a Canarias le ha llamado la atención en varias ocasiones, precisamente por eso, por los vertidos de aguas fecales al mar, en una sigla. Y son toneladas y toneladas y esa agua si se tratara bien, mire, me comentaba el otro día un técnico ingeniero que en Inglaterra el agua depurada que sacan, el agua depurada, nosotros somos especialistas en agua potable, pero ellos son en agua depurada, casi se puede beber, no la dan en el papo que se lo beben cuando tienen sed. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de ese pasaporte turístico, a ver lo que piensan la gente y cómo es que piensa también el sector turístico de Lanzarote. Bueno, la noticia de ayer que también se estaba hablando en los sectores turísticos de España, sin duda y en toda Europa, era el famoso certificado verde digital, que significa que aquellas personas que lo porten en Europa a partir del mes de junio, que es lo que se espera que ya que esté preparado, ese certificado digital verde, significaría que usted está vacunado, tiene una prueba PCR cuando va realizada antes de las 72 horas de llegar al país y que en cualquier caso ha podido pasar la enfermedad. A partir de ahí, esto se está haciendo como un intento de que se pueda mover la gente ya vacunada, sobre todo, entre los distintos estados sin tener que hacer otras medidas especiales, sobre todo al regresar a su país la famosa cuarentena. Todo el mundo estaba de acuerdo y todo el mundo parece contento, pero no han logrado sacar lo que ellos han querido, porque ahora han dicho la Unión Europea que cada estado, una vez que se apruebe, una vez que ya tengamos ese certificado, dirá si quiere dejarlo entrar, si tiene que hacer o no cuarentena, es decir, que cada estado después decidirá lo que quiera en torno al pasaporte. Pero es verdad que todo el mundo espera, y España sí ya lo está insinuando, que va a dejar entrar a la gente, no van a tener que hacer cuarentena y los que vengan vacunados no van a tener que hacerse pruebas TES o PCR. Que creo que es lo lógico. La polémica, no la entiendo mucho, porque leí ayer un titular que decía, no, con el certificado digital ya no es necesario hacerte ninguna prueba. No, sí, porque en el propio certificado digital puede ser que ni estés vacunado, puede ser que no haya pasado la enfermedad, y entonces en el certificado lo que te dice es que has hecho una prueba, o sea que sí, si es un requisito. No, el requisito es tres requisitos, es decir, ese certificado va a registrar tres cosas. Sí, si está vacunado, que me parece normal, si está vacunado es lógico, te digan. Que te dejan entrar. Claro. Si no está vacunado, también puede presentarlo y es verde si tiene una PCR o un test de antígeno hecho, o cualquier otra prueba que certifique la Unión Europea. Y la otra es que te certifique que tú oficialmente has pasado la enfermedad. Claro, por eso te digo que si ni has pasado la enfermedad ni tienes vacunas, tienes que certificar que tienes una PCR. Tienes que hacer la PCR. Claro, exactamente. Entonces, claro, el certificado digital me parece fenomenal porque, oye, de alguna forma te está diciendo, dicen que no es un pasaporte, quiere decir que los que no lo tengan no van a poder dejar de entrar a determinados países, pero si ese país te pide que tengas una PCR, al final como también vas a tener que presentarla. Es un documento para viajar con mayor seguridad, darle seguridad al destino y cuando regreses también. Es que hasta ahora las personas que han pasado la enfermedad o los que están vacunados de momento no tienen ningún documento que acredite que han pasado la enfermedad o que están vacunados, es decir, ni siquiera que están puestas las vacunas, con lo cual yo creo que lo lógico es que sí, ¿para qué le vas a pedir una prueba, un test a una persona que está vacunada? Se supone que las vacunas te van a inmunizar como mínimo, como mínimo durante todo un año porque hoy leía también que un consejero delegado de Pfizer, que lo han entrevistado en El Mundo y en varias, ha dicho que esto va a ser como la gripe, que esto te vas a tener que vacunar una vez al año, que ya hablaba de una nueva vacuna. O la cuenta que yo le trae. Y si fueran cuatro, hombre. La de recuerdo. Ella ha encantado. Vamos a ver, yo entiendo que haya habido cierto debate, porque tampoco se puede convertir en un privilegio el haberte vacunado o no, o sea, un privilegio para derechos que son derechos adquiridos por la ciudadanía europea, como puede ser el derecho de libre tránsito. O sea, puedo entender el debate, de hecho, en los Estados Unidos dicen que no van a certificar o que tienen también sus dudas, por eso, porque a lo mejor que qué culpa tengo yo de tener una edad u otra o de pertenerse a un grupo profesional u otro a la hora de hacer algo como viajar. Ahora, que exista un documento en donde está tres cosas, no solamente una, sino no solamente la vacunación, sino también la posibilidad de haberte hecho una PCR para la seguridad tuya y la del otro. Estén, digamos, digitalizados y además estén, digamos, compartidos, me imagino, porque eso será... O sea, yo lo que entiendo es que esto es sobre todo un sistema operativo, para hablar de... De alguna manera decir que... El que no tenga el certificado no te va a impedir entrar en ningún país, pero si lo tienes te va a facilitar. Claro, y no es que sobre todo que se unifique por parte de los diferentes países el método a través del cual eso se consigue. Pues si resulta que en vez de tener cada uno de las analíticas y tal, de la clínica de no sé qué, de Múnich, que vete tú a saber si esa clínica de Múnich es o no es o no O sea que, oiga, pues que esté todo centralizado en un mismo documento, en un mismo sistema que permita a cualquier ciudadano de la Unión Europea, y cuando llega también al país de destino, el certificar ese hecho, sea una cosa, sea la otra, y eso yo creo que es positivo, ¿no? Aún así, con ese, digamos, ese asterisco que creo que le pusieron de conforme a las autoridades sanitarias y a la legalidad vigente en ese momento. Pero vamos, que en ese momento en el que estamos, en el que ya Europa aspira a los próximos meses tener un nivel de inmunización importante, lo lógico es que este tipo de protocolos, al fin y al cabo, ¿no? Protocolizar la seguridad de quien viaja y de la sociedad que lo recibe. Yo no veo privilegio, primero porque el privilegio sería si, por ejemplo, en un país nos vacunáramos de manera privada, y entonces solo los ricos se pudieran vacunar, pero es que aquí se vacuna quien el Estado considera que se tiene que vacunar. Por lo tanto, ahí no veo, y la discriminación, los otros pueden viajar también, lo que pasa es que tendrás que viajar con seguridad, y la seguridad te la pone cada país. Es lo único que, en fin, yo veo que esto, y más, en islas como Canarias, yo creo que es importantísimo que exista este certificado de vacunación o de certificado digital verde, que es como le quieren llamar para evitar, porque la mayor parte va a ser de vacunación, no nos engañemos, va a ser lo que se saca, de hecho se sacaba precisamente por lo que decía Tomás, porque ya la gente estará vacunada. La gente que ha pasado la enfermedad, que son millones ya solo que han pasado el COVID. Bueno, en España ¿cuántos son ya? Pues un millón y pico, ¿no? Sí, sí, un millón y pico. Pues eso, es decir, ese millón y pico de personas no tiene ningún certificado de los servicios de salud que les digan que ha pasado la enfermedad. Bueno, Valentín, permítame porque tengo a Héctor Pulido, es vicepresidente de ASOLAN, de la Asociación Turística de Lanzarote. Don Héctor Pulido, buenas tardes. Buenas tardes, don Jorge. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos ya terminando la semana, a ver si se acaba. Don, yo sé que usted, el sector turístico, no quiere que se acabe porque usted quiere seguir trabajando, pero de momento no tiene mucho en donde trabajar. Pero le digo una cosa, ¿qué le parece esto? Es una buena noticia, me imagino, ¿no? Para el sector turístico que de alguna manera ya se haya aprobado ese certificado, certificado en este caso verde, digital, que va a permitir, digamos, viajar con mayor seguridad a aquellos que lo hagan entre los estados de la Unión Europea. Sí, desde luego es una buena noticia y esto de alguna manera es un generador de confianza también para las personas que desean moverse y que necesitamos que se muevan, ¿no? Entonces ya, desde luego, la implementación es muy, muy importante y muy bien recibida en el sector. Porque en cualquier caso, Héctor, para aclararlo, lo que entonces está enterado, lo que piden, en ese certificado finalmente va a estar, va a figurar que usted está o vacunado, que ha sido vacunado con las dos pautas o con la vacuna que necesite una, pues con una, que ha pasado la enfermedad, si la ha pasado, y en este caso, sin ninguno de estas dos cosas, usted tiene que, figura en ese también certificado que usted, antes de llegar al país, se ha hecho una PCR en 72 horas. Correcto, sí, eso es la información que tenemos y es así como nos lo han transmitido. Y pues esperamos que esto funcione. Bueno, es muy similar a lo que pedimos por allá por el mes de junio, cuando pedíamos lo de los test o que de alguna manera la gente viniese con algo para tener nosotros un filtro y de alguna manera tener algún control, ¿no?, sobre las personas que nos visitaban. Y ese certificado, ¿de alguna manera cree usted que va a permitir que viaje más la gente? Bueno, desde luego que generará confianza, ¿no? Esto va a generar confianza en las personas. No es la solución total, porque la solución total depende de que la vacunación se lleve al ritmo deseado para poder llegar a esa inmunidad que, según los técnicos de salud en este caso y todos los especialistas nos indican. Pero desde luego que una ayuda es, ¿no? Y ya lo dejo a mis compañeros, pero simplemente otra cuestión que ha surgido en estos días es el jefe de la patronal empresarial de España, el señor Garmendia, señalaba ayer y pedía al gobierno de España que los famosos viajes del incerso, en fin, viajes para que todo el mundo entienda, de la gente mayor, de más de 65 años, pues se adelante, más que se adelante, se empleen los 120 millones que figuraban en el presupuesto y que no se pudieron gastar porque no se ha podido viajar, se empleen para que se pueda aprovechar para que estas personas mayores, que ya están todas vacunadas de más de 70 años, pues puedan viajar y encima se les da un premio que ya que lo han pasado bastante mal esta gente, ¿no? Sí, desde luego, esto sería una medida bastante interesante y muy oportuna a tomar en estos momentos porque, bueno, hay factores a favor, como son lo que acaba usted de mencionar, que todos ellos están vacunados, que en el caso concreto de Canarias, pues a partir de octubre tendrán también muy buen tiempo aquí y seguramente en octubre nosotros tengamos ya un índice de personas vacunadas y inmunizadas bastante alto, con lo cual los riesgos en ese aspecto no van a ser tantos, como todos, pues existirán, pero desde luego será una muy buena noticia que se active esta campaña pues lo antes posible, porque de esta manera realmente podríamos hacer que ese dinero que no sea empleado y que no está generando, digamos, ningún valor, pues genere ese valor. Primero el valor en lo que representa socialmente para el colectivo a quien está dirigido, pero también para las propias empresas y actividades turísticas. Así que deseamos que esa decisión se tome y la tome en cuenta y se tome la decisión pronto. Los cálculos, Valentín, si quieres hacer una pregunta, pero simplemente para que sepa la gente, se haga una idea, los cálculos es que el gobierno pone 120 millones, pero el movimiento son más de 400 millones, de los cuales el Estado recupera a su vez unos 100 millones, es decir, que realmente si las cosas salen bien son 20 millones lo que pondría el Estado, pero genera, fíjese usted, una actividad de 500 millones, casi de 500 millones. Sí, la gente lo entiende, es una economía circular realmente, porque de cada euro que ellos invierten en esto, reciben prácticamente otra vez el mismo euro, porque eso se genera, hay que tener en cuenta que genera los puestos de trabajo, que al fin y al cabo será más gente asegurada, genera que la economía se mueva, que haya ventas, esas ventas generan impuestos, esos impuestos vuelven otra vez al Estado. En definitiva, es una medida que desde que se tomó hace ya años, se veía que venía funcionando y especialmente en destinos donde la actividad turística se frenaba, o en este caso concreto, para todo el país y para Canarias, pues será muy bien por la ventaja climatológica que tenemos. Valentín. Sí, bueno, antes que nada, un inciso, uno de cada diez españoles ha pasado ya la enfermedad, estamos hablando de cuatro millones y medio, o sea, cuatro millones y medio de personas, que ahora mismo no tienen ningún documento que le diga que han pasado la enfermedad. Señor Pulido, buenas tardes. Antes estábamos comentando que todavía no está en el papel, todavía no ha salido el decreto, pero hoy ha dicho el presidente del gobierno de Canarias que las empresas que se vieron afectadas por la quiebra del tour operador Thomas Cook, aquellas que tuvieron pérdidas en el 2019, y los complejos hoteleros, turísticos que invirtieron en renovar, van a estar incluidas dentro de esos 1.140 millones de euros que venía para Canarias y que todo el mundo estaba criticando porque pocas empresas se podían acoger. ¿Ya tiene datos? ¿Le ha llegado ahí a la información? ¿Lo han valorado? Bueno, los titulares sí, los titulares nos han llegado. La realidad es que, bueno, lo de Thomas Cook concretamente, pues teníamos incluso ahí un litigio, bueno, una reclamación, porque todas las facturas que se habían generado, concretamente en este caso de este tour operador, le pongo un ejemplo, ¿no? Se habían generado facturas que habían pagado, pues, su WIJIC, y fueron facturas que no se cobraron, entonces se procedió a reclamar, pero Hacienda no nos lo devolvía, o sea, en este caso no dictaminaban que se tuviese que devolver, lo teníamos que asumir, pero no se había cobrado porque la factura nunca se llevó a cobrar. Bueno, esto es un punto sobre todo, esperemos que el programa y que la manera como esté redactada en este momento de esta propuesta económica de devolución o de inclusión a las empresas para que de alguna manera seamos compensados y las que han sufrido tanto por lo de la pandemia como por lo de Thomas Cook, realmente se reciba esa parte, ¿no? Desde luego que estos son reivindicaciones que hemos venido haciendo desde las patronales turísticas durante hace mucho tiempo y esperamos que ahora, al haber sido escuchadas y ya de alguna manera anunciadas por el presidente del gobierno, pues se pongan todas las herramientas necesarias para que se convierta en realidad ese anuncio. Tomás, no sé si querías hacer algo. Sí, antes estábamos hablando, buenas tardes, sobre la presentación el lunes en Lanzarote de los planes de sostenibilidad del gobierno de España. No sé si, porque claro, yo me estaba leyendo, es muy escueta la nota, pero habla de en qué van a invertir desarrollo de producto turístico, digitalización. Yo entiendo que todo eso, pero no sé si ustedes conocen un poco más, es decir, todo eso tendrá que hacerse no solamente desde lo público, sino también en colaboración con lo privado, ¿no? Porque la mayor parte del negocio turístico lo lleva el sector privado. No sé si tienen datos o si conocen más concreción en qué se van a gastar este dinero y qué va a llegar a Lanzarote. Bueno, empezando por el principio, primero es una buena noticia que la ministra venga aquí a Lanzarote, por lo menos Lanzarote va a estar en los telediarios y en las primeras páginas de los periódicos y seguramente en los especializados durante algún tiempo y esto es importante porque al fin y al cabo nos ayuda a la campaña de promoción de la isla de Lanzarote, ¿no? Ahora bien, lo que esperamos nosotros con estos planes que ya viene a presentar es que vengan un poco más desarrollados, digamos, más concretos porque la teoría sí, lo que acabas de mencionar, efectivamente los epígrafes, los títulos están todos, pero hay que ver la concreción, ¿no? Entonces, esperamos que todo esto, esa presentación que ella trae, no la conocemos exactamente en los términos en los que ella la va a desarrollar. Sabemos la información que ha circulado y en efecto, porque todo esto viene pues de los 140.000 millones de euros que Europa va a destinar para, en este caso, para España, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que todos estos proyectos, aunando a lo que estabas diciendo tú, no es dinero que venga solo, son proyectos que hay que realizar y que la parte que presenta el proyecto, en este caso, la empresa privada o las empresas privadas que opten a tener parte de ese dinero será dinero en, digamos, ayuda al proyecto, pero tú tendrás que asumir, o la empresa tendrá que asumir, la parte del proyecto que le corresponde. No son fondos, digamos, 100% subvencionados, o subvenciones, sino que son fondos para ayudar a la ejecución de esos proyectos que las empresas o entidades, en este caso, presenten. Bueno, yo tenía una pregunta también. Hoy el consejero de la Sociedad de Promoción Exterior del Cabildo, Ángel Vázquez, nos mandaba una nota de prensa, en relación a unas jornadas de trabajo que se están haciendo sobre un tema que supongo que está de moda ahora, que es lo de los nómadas digitales, lo del teletrabajo, intentar captarlo como turismo. A mí me parece que la idea, en principio, parece buena, pero no sé, me da la sensación de que es como el chocolate del loro, que venimos de un turismo que para nosotros es un turismo masivo, sea de mayor o menor calidad, es un turismo masivo. Es decir, hablar de nómadas digital, a lo mejor son cuatro o cinco personas que mientras están trabajando en un hotel, pues bueno, están de vacaciones al mismo tiempo. No sé si es un sector o donde hay que enfocar, digamos, las inversiones o los esfuerzos. No sé qué opina. Bueno, sí, tenemos cifras de lo que representa este nicho de mercado, o así se llama. Realmente, como bien menciona Valentín, no es significativo, no es importante en cuanto a números, es importante a cuanto que es un segmento de turismo que quizá aporte un valor añadido que, digamos, de la propia difusión de lo que es el vestido, de lo que puede ser el vestido, pero como bien mencionas, económicamente no representa una cantidad tan importante puesto en la misma balanza donde estamos trabajando con el otro tipo de turista, ¿no? Turista de Sol y Playa, que realmente es lo que soporta o lo que nos mantiene aquí y es verdad que se ha trabajado en otros nichos de mercado muy importantes como es el turismo gastronómico, el turismo deportivo, eventos deportivos como el Ironman, que por cierto, este año, pues a ver si en julio finalmente se puede desarrollar, y todas estas actividades, todos estos complementos son importantes, pero desde luego que, bueno, es un nicho de mercado que hay que prestar la atención que merece. Pues Héctor, nos tenemos que ir ya, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación de café de periodista. Buenas tardes. Muchas gracias, buen fin de semana y cuídense, vacúnense, vacúnense, que ya les llaman. Ya me vacuné, igualmente, venga, hasta luego. Buen fin de semana, gracias a ustedes. Venga, hasta luego. Por cierto, que a mí una noticia se me olvidó de comentar y creo que es importante el tema de la vivienda. Hoy se presentaba Visocam, presentaba aquí en Lanzarote, en este caso el programa que tiene para reactivar la promoción de vivienda inacabada y para Lanzarote va destinado un millón y medio todo el dinero, todo el montante para ser utilizado en Arrecife. La verdad que era necesario, o sea, llevamos demasiado tiempo en el que el tema de la vivienda que para mí es de los más prioritarios para la sociedad de esta isla, porque es ingente la cantidad de personas que no les llega para un alquiler, la cantidad de jóvenes que no pueden salir de su casa, la cantidad y la despreocupación que al mismo tiempo durante tanto tiempo han tenido las administraciones públicas competentes, pensando por el gobierno de Canarias, que tiene la competencia de vivienda, que lleva años sin construir absolutamente nada. ¿Cuál fue la última vivienda? No, sé que serán los alosos. Yo creo que usted sería menor de edad seguro. Sí, pero un niño. Yo lo que sí que quiero decir es que a los políticos que se pongan las pilas, porque lo de hoy es lo mismo que lo de hace no sé cuándo, ya lo dijo Chano Frankis cuando estuvo aquí el consejero del sector de vivienda y obras públicas. Lo único que hay para Lanzarote es lo que el ayuntamiento ya le cedió el terreno en los solares que son los de maneje, que ahí están previstas 200 viviendas aproximadamente, son tres bloques de 60 y pico sí, hasta el 25, de 60 y pico viviendas cada una y eso es lo que está previsto nada más de momento. Lo que se supone es que hay que invertir para que se haga inicialmente el proyecto, que no sé si es el millonese porque esto es para otra cosa. Esto es una cosa que es lo que se llama que cogen edificios que ya están, edificios que se han quedado a media o tal y se terminan. Para destinarlos a vivir. Para terminarlo. Me parece fenomenal, pero que al mismo tiempo hagan el otro proyecto que hace falta destinar el dinero ese para que se hagan el proyecto de las viviendas y se pongan en marcha. Eso ayer estaba aquí la que fue consejera de Asuntos Sociales y Viviendas del gobierno de Canarias en la época de Fernando Cladijo y dijo que todavía, todavía eso, hay follones todavía con el tema de... El ayuntamiento de Arrecife cedió los... Ya dijo que sí, pero no cedió los terrenos, está planificado. Ya debería de empezar, pero bueno, ya saben que las cosas de Palacio van despacio. Don Tomás, muchas gracias, buen fin de semana. De verdad, buen fin de semana también para Valentín. Saludos, Jorge. Y nosotros, no es una amenaza, pero el lunes vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.